¿Vamos a recuperar los Juegos Panamericanos? El presidente Petro se reunió con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para evaluar una posible recuperación de la sede de los Juegos Panamericanos del año 2027. En la rueda de prensa que otorgó, añadió que él pretende recuperar la sede e irá personalmente a hablar con Neven Illich, el presidente de Panam Sports, la organización encargada, argumentando que el gobierno sí dispone de los recursos económicos para financiar este evento. No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan. Mencionó que aprovechará un viaje a la Antártida que tiene programado para los próximos días en el que visitará el barco científico ARC Simón Bolívar para hacer una escala en Chile y realizar un lobby diplomático en el que pretende resolver la sede de los Juegos Panamericanos. El presidente agregó que el incumplimiento de las obligaciones con Panam Sports se deben a la ignorancia de algunos funcionarios de su gobierno y aprovechó también para mencionar que el gobierno de su antecesor, Iván Duque, también incumplió con algunas obligaciones. Los procedimientos, algunos de los cuales no teníamos conocimiento, esa es la verdad, incumplimientos que ya se verían presentando desde el gobierno pasado y miedos de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año ha resultado en esta mala noticia, digamos, de una decisión de un funcionario de los Juegos Panamericanos. Con estas afirmaciones se pone una pizca de esperanza en lo que ha ocasionado la negligencia gubernamental y nos preguntamos, ¿será posible recuperar a los panamericanos? Los leemos en comentarios. Yo mismo voy a dirigirme a la República de Chile para visitar el barco científico que ya está llegando a la Antártida y utilizando ese viaje haremos una escala para hablar directamente con el presidente del Comité Ejecutivo, el señor Neven Ilis Álvarez, con el Comité Olímpico de esa nación.